Isabel Ontivero Soto, directora del DIF municipal, indicó que hasta el día de hoy no han registrado el ingreso a los albergues de personas o familias desplazadas por sequía o por inseguridad en estados como Zacatecas y Michoacán, tema referido por el alcalde Antonio Ochoa, quien ya solicitó contar con el apoyo necesario. No tenemos ahorita ninguno por ninguno de los dos, entonces en cuanto nosotros tengamos algún tema de esos ya en alguno de los albergues pues los haremos saber. Si nos hizo ya el exhorto del presidente municipal de estar muy al pendiente y de obviamente en su momento cuando así lo requieran dar el apoyo total a estas familias, pero nosotros vamos a estar en coordinación obviamente con todos y cada uno de los sectores y organizaciones que así lo requieran. Ontivero Soto recalcó que buscarán ayudar a las familias que lo necesiten pese a que no se cuente con el recurso necesario para atender un problema tan fuerte, pero se tiene toda la intención de ayudarlos porque es obvio que están viviendo tiempos difíciles. Con imágenes de José Quiroga para Notigran TV, Arim García.